Nelly Aguilar descubriendo mi luz Shala Mahi Mala Envuélvete en tu luz, envuélvete en tu amor, envuélvete en tu ser Descúbrete en la magia de tu ser, manifiéstate en tu divinidad Amor y luz de corazón a corazón Hola, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente aquí Nelly Aguilar descubriendo mi luz y el día de hoy tenemos otras invitadas maravillosas que nos acompañan que son la abuela Cristal Luz, la abuela Melinda Tecbo y la abuela Lourdes, bueno pues Cristal la hermanita ella nos está acompañando desde Francia y Lourdes, nuestra abuela, ella es de aquí de México ahorita se encuentra en Chiapas y Melinda se encuentra en Tepoztlán, México bueno pues ellas se han reunido, han atravesado fronteras realmente tejiendo esta maravillosa red en conciencia en la cual ellas tienen una maravillosa labor titulada o llamada para que todos la conozcan y se identifiquen con ellas unidas por el nuevo nacimiento de la humanidad ellas han sentido el llamado junto con otras abuelas que en este momento no se encuentran pero que están ahí sosteniendo y ellas están invitándonos y haciéndonos participantes de esta maravillosa labor planetaria en la cual ellas se encuentran y me gustaría que ellas se presentaran, nos saludaran y bueno darles esta maravillosa y amorosa bienvenida a cada una de ustedes gracias a todos bienvenida Cristal muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a todas a que nos miran y quiero agradecer de todo el corazón de abrir su corazón para recibirlo todo que vamos a entregar hoy a ustedes a través de este maravilloso canal con Nelly con la abuela Lourdes y con Melinda soy Cristal Luz y vivo en Perú entonces me voy a abrazarlos con la luz desde Perú pero soy francesa y la organizadora de este evento de unidas para el nacimiento de la nueva humanidad que va a tener en su lugar acá en este terreno cerca de Machu Picchu el 19 al 25 de junio 2024 entonces desde este lugar maravilloso poderísimo vamos a poder entregar una nueva un nuevo código de luz que tenemos todo adentro y vamos a despertar este código de luz entonces somos acá para presentar eso soy guía y también geobiología y especialista en los lugares sagrados entonces en todo este aspecto me voy a guiar este evento para que todos puedan abrir su portales de luz de todos los lugares sagrados a partir de aquí presentación de Melinda Hola, muchas gracias muchas gracias Nelly por dejarnos permitirnos entrar en tu espacio yo soy Melinda soy también francesa soy organizadora coorganizadora con Cristal de este maravilloso encuentro y de momento estoy en Tepostán Morelos en México en esta tierra que me deja autorización de quedarme encima y estoy aquí también como el servicio de nuestra humanidad de nuestra Pachamama del guardián también del lugar donde Cristal vive y para presentar este encuentro que va a suceder en mayo en Perú yo he recibido la llamada gracias al encuentro y la majabilidad del universo que me ha permitido ir a Perú así de la nada salió el viaje y conectándome con Cristal físicamente sucedió una llamada de mi alma de conectarme con ella con el lugar y con la intención de esta nueva humanidad que está en marcha yo soy también terapeuta y hago terapias de Teta Healing también y de momento estamos muy ¿cómo decirlo? muy no me faltan palabras mi corazón está realmente muy abierto a dar y a recibir también del universo e intentar transmitirles un poquito de este amor que recibimos cada día muchas gracias por recibirnos otra vez Nelly y dejo la palabra a la abuela Lourdes gracias 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 pues Nelly desde México desde este punto planetario que está vibrando por todos lados se siente se siente vibrar de la tierra el vibrar de cada punto de del estado de los estados de los ríos de las montañas de los volcanes de México transmitiendo a todo el planeta así en cada lugar es una transmisión pero aquí en México ahora a través del programa de Nelly pues igual nos juntamos a vibrar y a transmitir los mensajes que están al alcance de todos y todas nada más nosotros somos voceras que transmitimos lo que vamos teniendo la claridad y mi nombre pues es Lourdes Vizcaíno me dicen la abuela Lourdes por decisión propia de realizar un camino la parte del plan divino que me corresponde y también como participar en conciencia en este momento planetario me encuentro en Chiapas y pues yo les digo que a donde me invitan voy pero realmente este encuentro de Perú lo se viene gestando desde hace en mi persona pues un poquito más de 40 años entonces para mí llegó el momento estamos en la gran fiesta y por eso estamos aquí para invitarte a ti a que asistas a que asistas a esta gran fiesta de alguna manera gracias pues adelante compañeras hermanas si alguien gusta la palabra muchísimas gracias a cada una de ustedes por estar aquí y por darnos la oportunidad de conocer todas estas maravillosas actividades que nos unen más como humanidad este hacia un mismo objetivo hacia un mismo sentir unidas realmente de corazón a corazón al servicio planetario y sobre todo también hacia nuestro encuentro con nuestro ser espiritual nuestro ser de luz que realmente este es un camino que hay que recorrer que hay que caminar y es muy bonito es esa parte bonita que nos ayuda muchísimo a crecer y evolucionar como seres humanos y también como seres crísticos y bueno qué maravilloso encuentro realmente que ustedes están atendiendo a este llamado para la reactivación y la conexión en esa conciencia con la Kundalini de Madre Tierra y también con con la conciencia o nuestra conciencia que es como un microcosmos ¿no? entre este en medio de este vasto universo realmente este nosotros somos esa maravillosa chispa de luz encarnados viviendo la experiencia con el origen siendo el uno y bueno pues vamos a escucharlas a cada una de ustedes comenzamos con Cristal y bueno ya entre ustedes conforme vayan sintiendo en su corazón para expresar lo que tienen para el día de hoy hola para explicar realmente cómo cómo pasó todo el recorrido para para este camino como dice la abuela Lourdes que hace desde años creo que no es de solo desde años creo que para mí siento que es desde vidas para todos que sienten que no es solo una vida que vivimos que estamos haciendo este recorrido para llegar a este camino y para invitarlas para para venir a Perú para vivir esta experiencia maravillosa de un despertar comunitario de un despertar colectivo como pasó exactamente todo para mí fui desde Francia que que sentí realmente este movimiento de la Kundalini de la Tierra desde Tíbet hasta la Cordillera de los Andes como si sentí mi corazón siguiendo este Kundalini y volando para venir a vivir en Perú con todos las montañas de acá los ríos de acá los lugares sagrados de acá que me hacía el llamado de venir a vivir acá cuando vino acá en 2012 para la primera vez sentí realmente que ya tenía el llamado que me invitaron a venir a vivir acá para hacer algo grande sin saber qué y en 2019 tuvimos un grande encuentro de abuelas de hermanas de luz estábamos 570 mujeres de la medicina la abuela que organizó este encuentro en Valle Sagrado Pisac en 2019 dijo que estábamos acá para abrir nuevos portales sagrados femeninos en Perú desde este tiempo me fui a seguir el llamado de mi alma de todos las montañas de todos los el creador la Pachamama podemos decirlo o Gaia en otros idiomas me invitaron a ir hasta la isla de Pascua y desde acá sentí la conexión a partir de los Moai de todas las familias de todo el océano Pacífico y entré adentro de este océano Pacífico después de limpiar después de conectarme podemos decir adentro de este Lemuria Antigua para surgir con un nuevo código un nuevo código para esta nueva humanidad y desde allá después regresé en Perú en todas las montañas me dijeron es acá tú debes ir para acá el portal se abrió es para acá entonces fuimos a hacer la mudanza hasta venir aquí a Bamba y desde acá un año para recorrer todos los terrenos para sentir sabía dónde estaban las líneas sagradas entonces que salía del Machu Pichón de ir en este paso de esta línea sagrada para recorrerlo para saber dónde estaba y un día hay dos años dos años y algunos meses se abrió el portal para la puerta para tener este terreno y desde acá sentí la llamada hace un año de hacer este encuentro me explicaron que estaba para la nueva humanidad de poco a poco paso a paso me pidieron encontrar las abuelas y entonces fui un grande trance de entrar adentro del centro de la tierra a partir de este portal de luz que está acá que está conectado en todos los sitios sagrados del mundo eso para mí es muy impresionante de sentir este poderosísimo portal porque fui en muchos lugares sagrados en el mundo nunca nunca sentí un portal así conectados a todos los sitios sagrados del mundo es sentir que somos uno con la tierra somos todo con la pachamama y con todos sus seres vivos de todos visible o invisible y de allí vi los raíces de las abuelas que tenía el llamado y de aquí empecé a ver que tenía una en México una en Canadá una en Siberia una en en Nueva Zelanda y después fui a recorrer sus raíces y de acá de escuchar con mi intuición dónde podíamos encontrar quién quién son seres que tocaba sus raíces y entonces la primera que encontré fue la Vuela Lourdes de México estaba a decir México la primera es México y cuando pregunté una hermana de luz que vive en México si conocía una abuela ella me dijo hay solo una es Lourdes Vizcaín desde acá la encontré y después hizo exactamente mismo para todas las otras abuelas y ahora pasó la palabra para que cada una puede expresar de cómo sentieron la llamada y también para sentir ustedes en su corazón todo de esta luz del portal que les entrega para sentir que realmente somos unos bueno este Melinda o la abuela bueno para mí el llamado fue a lo largo de varios años también primero el universo me ha mandado a Polinesia francesa donde me he quedado unos ocho meses tenía solamente que quedarme unos dos meses así para visitar mi hermano y finalmente la vida hice que me he quedado allá en 2021 durante la pandemia me escapé de Francia para ir todavía a Francia pero a lo largo como en medio del Pacífico que estaba que estaba mucho más tranquilo y desde allá ha empezado realmente un trabajo fuerte de limpieza para mí de limpieza de dolores de limpieza de creencias limpieza de vidas pasadas y desde ahí recibí la llamada de México con sueños y sueños y sueños entonces llegué a México todavía en 2021 y pasé ocho meses a México otra vez entonces fue etapas etapas y etapas y tenía que regresar a Francia entonces he regresado a Francia en 22 y 23 como casi 10 meses en Francia y después otra vez recibí la llamada de venir otra vez a México entonces como esta tierra mexicana para mí es una tierra realmente de sanación de mi corazón de abertura de todos los mundos del mundo sobre todo del mundo del inframundo que es un un mundo muy importante de la historia mexicana de la historia de la tierra mexicana y de la humanidad también y agradezco mucho esta tierra realmente y los seres maravillosos los mexicanos que me han encogido que me han tomado como familia aquí entonces es mi mi otra familia es la familia mexicana también que para mí es es algo tan importante en mi vida que el universo dice que ahora estoy residente aquí entonces es otra etapa también de mi vida para mí de ir a vivir y de dejar de permitirme ir en una tierra que no conocía hace algunos años y que ahora es plenamente mía y después de estas aventuras en México el universo me ha traído a Perú el año pasado en octubre realmente tenía que viajar a Costa Rica y Guatemala y las circunstancias del universo manejaron de manera que no podía viajar ahí si no me sugiero de ir a Perú entonces escuché la llamada de ir a Perú y fue bien chistoso porque Cristal la encontré cuatro días antes de irme a Perú de regresar a México entonces fue como ya vamos a pasar por varias etapas aquí en Perú también varios portales un montón de lugares sagrados y permitirte al final de recibir el para que fuiste a Perú entonces es otro paso también de entregarme más al universo entregar mi corazón plenamente al servicio de esta humanidad que está despertando y es más que un camino de vida realmente es un camino de alma es un camino de corazón es tan poderoso esta llamada es tan poderoso para mí tan sí casi no hay palabras para realmente expresarme de manera justa de lo que estoy viviendo con este encuentro que se va a realizar en junio es es algo a la vez poderoso para todos los seres humanos y más para todos los seres de los todos los mundos también del mundo invisible de la tierra de Pachamama de los seres de las estrellas es para todos realmente ni solamente para nosotros humanos es un encuentro de varias dimensiones portales de varias dimensiones que se van a abrir otros que se van a cerrar como dijo cristal este ahorra la kundalini de la tierra está en los andes se ha movido y es también de permitirnos de realmente dejar esta kundalini propia que tenemos en cada cuerpo de fluir de manera libre y poderosa a través de esta energía y a través de la tierra gracias voy a dejar la palabra a la buena luna muchas gracias pues yupintli yupintli si pues me da así me lleno de felicidad de ver que que lo que se transmite a través de esta palabra no es nada nuevo no tengo yo la verdad aquí la novedad y dar la gran noticia porque en cada una de ustedes que voy escuchando y muchas más personas escucho lo mismo que me brota de mi ser entonces lo único que hago es confirmar de la confianza y certeza de lo que mi corazón me va diciendo y por lo tanto les comparto que la inspiración para este gran encuentro físicamente pues llegó a través de cristal ella me habló me invitó a hacer a participar pero en el momento que ella me fue contando todo esto que acaban de escuchar su propia historia más todas las revelaciones y las visiones que que tenía hacia este encuentro absolutamente en el momento era como si yo estuviera en un espejo si estuviera hablando de mí misma entonces inmediatamente dije sí sí y el sí también es porque venimos a través de coragua que es una red yo soy la red tú eres la red venimos tejiendo cada nodo de esa red por eso es tan importante lo que ahora se hacemos en perú a lo mejor están haciendo en australia otra cosa en francia otra cosa entonces es importante cada nodo lo importante como seres humanos es unirnos los que estamos en esa vibración para realizar ese evento y sí gran evento y es lo que estamos haciendo en esta en esta mañana en este video estamos invitándote que si tú energía vibra para hacer este tejer este nodo tan importante que tiene que ver con la kundalini nada más imagínate entonces pues te invitamos a que estés si sientes lo que yo sentí cuando me invitaron que todo lo que escuché dije sí aquí estoy entonces hacia allá va la flecha estamos vamos a decir llamando los vientos necesarios para que todas las flechas que tienen que estar en ese evento físicamente que es muy importante a través de nuestra sagrada tecnología estar haciendo esa conexión del corazón de la tierra del corazón del cielo y todo lo demás que les vamos a hablar allá en aquel evento bueno pues muchísimas gracias cedo la palabra Nelly o Cristal adelante bueno pues es muy interesante realmente lo que ustedes están aportando el día de hoy como cada una fue atendiendo a ese maravilloso llamado lo fueron sintiendo en su corazón y desde su ser se comprometieron realmente a cumplir esta maravillosa labor en la cual ustedes ahora se encaminan en las cuales ustedes ahora están siendo esas voces en representación de aquellas mujeres y hombres que sienten ahora el llamado de realmente unirse a esta labor en la cual ustedes están siendo las que van por enfrente guiando a cada uno de nosotros y realmente conectándonos siendo ese punto de unión para todos los que sintamos ir a ese encuentro de manera presencial pues bueno Cristal si quieres agregar algo más aquí estamos para escucharla quiero compartir que este encuentro es un parto es un grande parto entonces que los cuatro primeros días va a tener limpiezas transmutaciones transondancia de sus propios patrones de sus memorias recibir luz y se va a ir siguiendo todos los días así hasta vivir un parto un parto energético para que nuestro ser pueda se encarnar realmente que nuestra divinidad puede convivir aquí con este cuerpo físico en el mismo tiempo que vamos a limpiar la tierra vamos a limpiar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo apartenece a la tierra a nuestra madre entonces lo que vive la madre lo vivimos en nuestro cuerpo todos sabemos que con los explosiones solar que están mucho más fuertes nuestro cuerpo tiene una resonancia con todo lo que está pasando entonces es muy importante entender que ahora somos unidos y unidas para vivir este proceso maravilloso que estamos a vivir pero de vivir de manera consciente de vivir de manera realmente de decir que sí sí me voy yo me muevo yo me conmuevo y que en todos los lados me voy a enfocarme en solo eso en este camino de nuestra divinidad de escuchar que nuestro corazón nuestra divinidad para recibir que para recibir todo lo que debemos recibir porque es tan grande que creo que nuestro mental no puede saber qué es nuestro mental está tan chiquito que no puede entender lo que es pero nuestro corazón puede escucharlo recibirlo y saber sin saber entonces es un llamado es de escuchar este llamado desde el corazón y que si realmente hay una palabra que viene que es oh el dinero para venir oh el porque está así o una otra pregunta de no escuchar solo de dejar pasar la idea y la mirar con todo fluidez y decir ya yo escucho mi corazón y nada más y de evolucionar en este camino de solo escuchar su intuición es como seguir las migas sabemos que todo está totalmente ocultándonos pero podemos abrir a la luz entonces podemos abrir este este velo que nos incumbe ahora de pasar en otra dimensión de conectarnos con nuestro aspecto de la red crística que está dentro de la tierra y con nuestro corazón crístico que está dentro de nuestro cuerpo y de nuestro corazón de abrir a nuestro don es que no sabemos qué es pero lo tenemos y hay que descubrirlo entonces para descubrirlo hay que actuar y venir porque sin actuación sin enfoque no podemos descubrir nada seguimos donde estamos sin hacer el paso más adelante entonces la propuesta es de escuchar volando para hacer este salto cuántico de venir a encontrar su propia divinidad aquí y con todos estos seres todos que van a venir y que tienen este llamado tiene un código de luz que todos juntos es una pieza del rompecabezas y todos juntos vamos a crear esta nueva humanidad no es uno ser no es todos juntos ahora el despertar es no solo de meditación en su cueva no es de juntar todos unidos para vivir esta experiencia maravillosa entonces quiero realmente agradecer a todos de sentir esta luz que toca tu corazón y esta chispa de la guerra encendida y de tener confianza confianza en tu ser confianza en tu sentir y de seguir adelante para tomar la decisión de avanzar vamos unir todas las aguas sagradas del mundo y vamos a rezar todas las aguas sagradas del mundo en otros tiempos estábamos a estar cerca de un fuego sagrado vamos a pasar por el fuego pero vamos a rezar las aguas en un templo de aguas acá nos pidieron todos los seres de hacer un templo de agua que estamos haciendo físicamente va a tener todo el terreno que se transforma dos hectáreas y medios para que ustedes puedan venir rezar y despertarse en conjuntos a quien quiere bueno permiso permiso gracias cristal gracias nely si también desde mi punto de vista desde mi corazón más bien algo muy importante que vamos a hacer porque si decimos bueno la kundalini se movió tuvo ya su proceso hace años yo recuerdo todavía era niña y ya escuchaba que cambiaba y ya se vino pues a este continente a Vyayala se fue acomodando tuvimos etapas de varios acomodos y eso como siempre está en movimiento no es que ya quedó fija ya pues tiene su propio movimiento pero está la kundalini de la madre tierra a lo largo de Vyayala y entonces podríamos decir bueno pues si ya cambio de lugar pues que ya haga su chamba y pues yo sigo con mi vida mi cuadrito de vida ¿no? y pues resulta que no resulta que nosotros si encarnamos como seres humanos es porque venimos con la conciencia de participar a través de nuestra kundalini a través de nuestra kundalini con la kundalini de la madre así como la madre participa con nosotros a través de su kundalini si no si no tuviéramos la conciencia de nuestra energía kundalini yo no estaría diciendo esto que estoy diciendo pero como si tenemos conciencia de que somos cada que tú eres portador aportador de esta energía kundalini bueno ya se acomodó la de la madre tierra en Vyayala ahora ¿qué nos corresponde a toda la humanidad a ser? pues es interesante desde desde mi corazón lo que yo alcanzo a ver lo que nos corresponde es mantener el fluido constante en nuestra kundalini que si nos damos cuenta nuestra kundalini igual que la de la madre pues va pasando el cuerpo emocional el cuerpo mental todo durante su camino puede tener todas estas creencias obstáculos que es lo que nos hablaba nuestra hermana Cristal que nos vamos a liderar de todo eso ¿y para qué? porque nos vamos a enfocar y nos estamos enfocando en el fluido de la kundalini ya no es el acomodo y hay que jalarla para que venga no ya está pero si nosotros participamos en conciencia a través de nuestra kundalini de la que no que es la misma pero es un rayito que va por dentro de nuestros cuerpos entonces llegamos a este equilibrio esta armonía de toda la de toda la energía kundalini de toda la tierra y entonces desde la tierra sigue a la galaxia y sigue entonces es bellísimo porque es una participación que hacemos aparentemente muy pequeña pero que está impactando a los multiversos y llega a la conexión original de donde viene que es la gran fuente ¿no? entonces si yo me pongo a reflexionar esto que acabo de decir pues claro que yo levanto la mano y digo yo vine a participar en esto yo no vine a comprar en el supermercado yo vine a participar en esta gran fiesta que estamos viviendo ya ya está ya es la fiesta aunque veamos las noticias acá de este lado y acá es la gran fiesta entonces la pregunta es entérate de las noticias porque mientras más te enteras más fortaleza tienes para participar en la gran fiesta ya no podemos quedarnos neutrales entonces esa es la invitación vamos a bailar vamos a danzar vamos a cantar pues es mi compartir gracias muchas gracias abuela Lules por tus palabras sabias gracias a Cristal también yo quería añadir algo sobre la Kundalini hay muchas falsas informaciones sobre esta energía mucha gente tiene miedo de esta energía de la Kundalini y realmente yo voy a compartir lo que he vivido yo cuando mi Kundalini se ha despertado hace estaba como en 2017 que ya empezó y al principio he rechazado esta energía porque es una energía que está aquí para despertarte y realmente como se resumiendo tenemos el libre abridrío entonces estaba tocando la puerta y decía hoy es el momento para ti pero mi mental no estaba de acuerdo con mi corazón entonces lo que lo que sucede en este caso es el conflicto el conflicto de nuestra mente y nuestro corazón y me tardé como meses para realmente entenderlo que era un conflicto un conflicto fuerte y este conflicto representa realmente lo que la malogía de la gente viven en esta tierra en este plano son conflictos entonces para mí lo que es importante también es de darse cuenta que estos conflictos también están aquí para de un lado dejarnos la libertad de abrirnos pero también de encerrarnos entonces hay que ser atenta a estos dos procesos que están los dos aquí que nos están mirando como espejos y realmente cuando decidimos de abrir la puerta a nuestra kundalini es una energía muy sutil no es algo realmente que que te puede matar no está aquí para este está aquí para al contrario darte estas chispas de vida que te falta dejarte amarte realmente es una energía de amor tan fuerte y tan poderoso que te permite ver lo que nunca te ha autorizado ver en ti y en los demás es este es este el poder de la kundalini y también vivimos ahora con la kundalini de la tierra que se presenta de nuevo en nosotros que se presenta para que nos unimos como dice a cristal es el momento de unir las energías de unir las personas de unir el trabajo no podemos más trabajar cada uno de su lado como como seres de luz no se puede porque la energía está demasiado fuerte ahora es una energía que solo un ser humano no puede aguantar debe ser nosotros decimos la catedral de luz porque es realmente una catedral debemos sostener la energía en grupo porque está demasiado fuerte para aguantarla solos y la época está cambiando nosotros estamos cambiando hemos vivido la separación desde muchos siglos hemos vivido este de cada quien por su cuenta y ahora esta época está realmente terminada tenemos que ponernos al servicio de la humanidad y el servicio de la humanidad es el servicio de cada uno de nosotros también al mismo tiempo va juntos no puedo decir yo soy no soy la elegida no estamos todos elegidos vivimos en esta época por una razón simplemente tenemos que entender el para qué vivimos en esta época el para qué tenemos que encontrarnos el para qué tenemos que entregarnos realmente a estas energías maravillosas que están enfrente de nosotros simplemente que están aquí para decir abrázame abrázame hago parte de ti hago parte de tu ADN simplemente reconoceme y abrázame como como tu familia como como un amor enorme y es este que quería añadir muchas gracias muchas gracias a cada una de ustedes realmente este muy profundo el mensaje que cada una dio desde su corazón desde su ser y claro este estamos recordando este camino no venimos a recordar y venimos a recorrer aquello que realmente nuestro ser está con el que se está identificando entonces madre gaya nos está permitiendo todo esto para que nosotros volvamos a casa y que mejor que estar activos en este en estos encuentros en estas labores planetarias que nos permiten estar más unidos y ya no sentir esa separación que antes este teníamos muy presente ahora en esta nueva era de acuario estos nuevos cambios del planeta realmente este nos están llevando hacia recordar lo que realmente somos en esencia siendo ese uno y bueno pues aquí nos preguntan que cuando será el evento y por aquí alguien ya comentó no sé me confirman la fecha este aquí dice que del 19 al 25 de junio en Quillamamba Perú no sé Cristal si está correcta la información ahí exactamente es del 19 al 25 de junio 2024 este año en Perú aquí a Quillamamba entonces para decir que Quillamamba es la ceja de la selva acá es 28 grados todo el año somos estamos a 1300 1300 metros de altura y que realmente la propuesta es de venir si quieres venir dos días antes después del viaje para descansar del viaje para que regresa todo tu cuerpo energético realmente en tu cuerpo físico después de un viaje y para descansar antes de empezar este grande viaje de siete días de ceremonia que será cuatro días solo por un regreso después a partir del quinto día hasta el septo día con los hombres que van a entrar en el círculo y los hombres se van a recibir algo que es muy poderísimo porque se va a a saltar hacer un salto de un chip de al nivel del corazón que los hombres tienen me voy a contar una historia a cada seres de sentir en su corazón en una época tenía madre tierra que tenía el poder estaba la pachamama estaba toda una época donde los mujeres tenían el poder y un momento el padre cielo vino y nos contó ahora los humanos deben aprender más entonces la suavidad está bien pero no entiende todo debe aprender también del masculino entonces el padre cielo dijo yo me voy a tomar el poder ahora para la humanidad para que Dios pueda hacer la experiencia porque vivimos todos acá para hacer una experiencia todo es experiencia siempre avanzamos con experiencia y desde allá la pachamama madre tierra nos dijo al padre cielo ok me voy a cerrar mi garganta me voy a decir nada me voy a cerrar mi matriz mi centro creador para no tener este poder para te lo entregar y el padre cielo dijo ok yo me voy a cerrar mi corazón para que ustedes puedan yo no puedo tomar todo el poder al nivel del corazón y desde este momento los mujeres tienen problemas a nivel de la garganta y de la matriz y los hombres tienen problemas a nivel del corazón entonces como realmente podemos todos tomar nuestro poder es de alinear nuestra consciencia nuestro corazón nuestra matriz para que realmente todo fluya entonces los mujeres se van a recibir muchas liberaciones al nivel de su garganta y de su matriz y los hombres se van a recibir una desimplantación de un implante muy fuerte que estaba desde miles de años al nivel del corazón para que podría recibir sus dones y que va a poder también contactar su lado femenino que va a poder unir nuestro masculino divino contra nuestro femenino sagrado adentro del corazón entonces eso es la propuesta y después de eso vamos a festejar a celebrar y hacer ofrenda también y después de todo este cosecha de agua que vamos a hacer y eso vamos a hacer una caminata hasta la agua para sembrar los nuevos códigos adentro de la agua que la agua fluye en todos los lados del mundo acá es el Vilcanota el río que pasa desde Machu Picchu la Valle Sagrado y que va a ir hasta Brasil entonces donde vamos a sembrar esta agua de todo este Jesús entonces se va a transmitir a todos los árboles y a todos los seres donde este agua se toca y después se va a ir de un lado al océano Pacífico y de otro lado al océano Atlántico entonces todos los océanos de la Pachamama se va a tocar este rezo y se va a inundar este este agua para realmente que se puede dispersar toda la información de este nueva nuevos códigos de luz nuevos brinde como se dice de ADN que se va a despertar entonces hay solo que sentirlos hay solo que rezarlos para sentir que vamos a cumplir muchas profecías en solo siete días y después lo mejor es de quedar dos días más para tranquilamente integrar antes de viajar eso es la propuesta bueno pues ahí está la invitación de las abuelas de estas maravillosas hermanas que que bueno este van a tener un encuentro maravilloso los que puedan asistir pues ya saben este por aquí en este en las descripciones te dejo la información y bueno Melinda este algo más que quieras agregar gracias tenía problema con mi micrófono si realmente es sentir la llamada de tu alma escucha tu alma escucha tu corazón sé que a veces en la vida puede suceder momentos que sentemos que los miedos nos afectan mucho los miedos de no tener de suceder de no no tener el dinero el dinero es la primera energía que nos bloquea es una de las más grandes energías que nos bloquea en la vida y entonces es como como decimos todas el dinero es algo que te permite también fluir entonces hay que dejar la energía fluir dentro de ti si tienes que ir a este evento vas a recibir todo lo que necesitas para llegar a Perú es fuerte simplemente déjate autorízate a sentir las vibraciones a través de nosotras autorízate a recibir la llamada de los guardianes de los apús de los árboles sagrados del cacao tal que es allá porque Cristal vive en un cacao tal sagrado muy grande muy poderoso en su tierra entonces es realmente si tu corazón te dice que sí déjalo déjalo trabajar para ti déjalo manejar deja tus guías manejar para llegar a este evento y participar a esta creación este parto que vamos a hacer porque realmente va a ser un pacto energético y físico muy 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 poderoso entonces es más de decir que si recibes cualquiera llamada cualquiera chispita que tienes chispas en los ojos adelante adelante realmente adelante y ya permítete de vivir estas cosas maravillosas que a veces se producen una vez en la vida o en vidas en vidas en vidas entonces déjate la oportunidad de reencontrarte y de participar a esta creación de la nueva humanidad gracias gracias Melinda Abuela Lu si es que ya teniendo el micrófono y muchas palabras si quieres salir quiero decir muchas cosas pero bueno pues voy a decir nada más una que la tengo aquí del corazón se vino a la lengua entonces pues de despedida compartirles la una presencia en este en estos siete días vamos a tener aparte de 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 tu tu presencia vamos a tener la presencia de una invitada muy especial que tiene ya días y noches haciéndose presente y diciéndome pues yo voy a estar ahí y es pues nada más nada menos que el espíritu de la madre selva de Amazonas es un espíritu que nos va a acompañar y ahí veremos por qué ya vamos a ir sintiendo y recibiendo por qué su espíritu de esta madre selva hace presencia desde lo positivo desde la vida desde la vida no todo lo demás que sabemos no este espíritu levanta la mano levantó la mano para decir me hago presente así como el espíritu del agua o la energía del agua del fuego de los elementos pues la madre selva nos nos abraza y nos está preparando este gran contenedor para nuestra llegada pues muchas gracias especialmente Nelly por invitarnos por abrirnos este canal por abrir tu corazón a ser una mujer que comunica todo lo que estamos viviendo sin ninguna limitación sino que al contrario con mucha libertad que nos compartes y nos abres las puertas muchas gracias a ti por estar presente Cristal Melinda las abuelas que están y a todo el gran equipo que está haciendo posible la manifestación de esta de este gran festejo de este gran tejido de este gran evento gracias muchísimas gracias a todos gracias Cristal Melinda abuela Lourdes espero tener la oportunidad de conocerlas y de encontrarnos en algún momento bueno ha sido un bonito encuentro a distancia gracias a estas redes sociales que nos permite estar en esta cercanía pero bueno me gustaría conocerlas en persona abrazarlas escuchar su corazón y bueno pues a todos los que nos han acompañado aquí veo a muchos hermanitos conocidos el cual he tenido la oportunidad de conocerles en persona también y hacer algunas labores y Coragua está presente por lo que veo aquí está muy unida en esta maravillosa labor saludos a todos y muchísimas gracias por sostener este espacio por sostener esta hermosa labor que ahora las hermanas están encabezando en este momento y muchísimas gracias a los que nos van a ver en diferido en las descripciones viene la información para que se puedan comunicar con ellas ya aquellos que sientan en su corazón y se les abra el camino para ir a Perú a este hermoso encuentro a esta hermosa reunión esta fiesta como dice la abuela pues uniéndose los corazones en un amor puro en esa maravillosa luz envueltos en ese ser crístico muchísimas gracias a todos gracias por su compartir y son bienvenidas cada una de ustedes de manera grupal o personal aquí tienen este espacio para que informen comuniquen todo aquello que está llegando a su alma a su corazón ese llamado que cada una pueda tener para compartir a la humanidad muchísimas gracias a todos por asistir soy Nelia Aguilar aquí en Descubriendo Mi Luz recuerden amor y luz de corazón a corazón a todos ustedes muchísimas gracias gracias